Soy ángel, soy filo, soy fuego, soy terciopelo. Voy profanando laberintos, y brotan de mí calvarios fosforescentes. Soy ángel, soy filo, soy fuego, soy terciopelo. Soy cenizas en el corazón, soy alas ardiendo en el vuelo del dolor. Cielo pintado de sangre, espinas de colores, camino de alambrista. Columpio de tristezas, burla de ilusiones, magia de frustraciones. Soy ángel, soy perdón, risas, música, emoción. Herencia de muerte, seducción. Soy ángel, soy filo, soy fuego, soy terciopelo. Voy profanando laberintos, y brotan de mí calvarios fosforescentes. Soy ángel, soy filo, soy ángel, soy filo, soy fuego, soy terciopelo. Soy cenizas en el corazón, soy alas ardiendo en el vuelo del dolor. Soy alas ardiendo en el vuelo del dolor. Soy ángel, soy alas ardiendo en el vuelo del dolor. Gracias.